¿Cuál jugamos? Ok, esto es un nuevo juego Rompebloques Apunta al ladrillo Me agarra la segunda bola Usa las bolas para romper el ladrillo Que pro Otra bola Este es un nuevo juego, si A ver, este es un nuevo juego De si lo acaban de sacar Porque si no, no lo sería bien Y no sé cómo se puede perder aquí, la verdad Lo vamos a sacar esto acá Aquí, esto, esta bola Es acá ¿Qué? Y el señor Chisme Ha estado actuando como doble agente, elimínalo Antes de que cuente nuestros ultra Secretos Arrastra para apuntar Y eso es un objetivo Y ahora Tengo para disparar Y ya Pum A ver, vamos a ver si quedó mi bario Oye, no me dije, leí de ahí Bueno, espero que leí Buen trabajo Espero que les haya gustado Este video Que no es para tanto, la verdad Dice mucho Bueno, espero que les haya gustado Y no me siguen apoyando el canal Como lo están haciendo por ahora Bueno